Dicen que dan promos, cobrando colabos, mil seguidores, y todos comprados, se creen la película, que ellos se montaron, pagándose el cuento y el verificado, al paro, y corriendo todos al paro, Diciste levantarme y ahora vais a pagarlo, que quieres que te diga si ahora vengo mejorado y más caro, así que a rodillas y comerme el nabo, falsos, más que un billete, 30 falsos, son niños malcriados, buscan que les hagan caso, forman la pataleta, un berriche garantizado, pero aquí no está tu madre y no hagas más el retrasado, se creen rappers, mafiosos, malos, se creen estrellas, de lujos caros, se piensan que son chungos por ir tatuados, Pero la cara de tonto no se quita ni entrenando, eh o no, B.I.G., soltando estilos, yo siempre voy a puños, no me hacen falta tiros, ya no me chuparan la sangre, más esos vampiros, yo siempre fui un guerrero y de la música un adicto, Dicen que dan promo, cobrando colabos, mil seguidores, y todos comprados, se creen la película, que ellos se montaron, pagándose el cuento y el verificado, A mí el que me conoce sabe que soy bueno, y si quieres por las malas, también nos conocemos, no tengo ningún problema con lo que tenemos, Pero no soy afrentoso, ni de tonto tengo un pelo, cría por mis abuelos, sin padre y sin dinero, sin ropita de marca, pero siempre echando huevos, Con chivatas mentirosas, entre putas y camellos, vendiendo la costa al costo, para pijos verbeneros, asúmelo, dueño del terreno, paz de hacienda, No se me escapa una factura primo que la cuenda, os voy a ajustar las tuercas, vais a pagar las cuentas, no voy a explicarlo más, a veces tonto el que no entienda, Se la dan de la ti, son topallos, se piensa que esto es gratis, pero se han equivocado, yo no quiero ese pastel, porque está lleno de bocao, Y el mío tiene THC y me deja todo colocao, se la dan de la ti, son topallos, se piensan que esto es gratis, pero se han equivocado, Yo no quiero ese pastel, porque está lleno de bocao, el mío tiene THC y me deja todo colocao, Dicen que dan promos, cobrando colabos, que un mil seguidores, y todos comprados, se cree en la película, que ellos se montaron, pagándose el cuento y el verificado, Dicen que dan promos, cobrando colabos, que un mil seguidores, y todos comprados, se cree en la película, que ellos se montaron, pagándose el cuento y el verificado, Gracias por ver el video,